¡Suscríbete! Bueno, ya veremos el condón y traje el condón que va a estarle una broma a alguien... La mejor broma en nuestras vidas... venga, tirale el condón ante los párvulos Vale Shhh... rud sts... me da internet llenamos de agua voy a recoger los Himalayas de los niños ¡Ah! ¡Que rápido crecen los niños, un condón usado! Gracias.